Real Madrid Femenino, Valerenga, 11 de octubre, 8 de la tarde, horario local, horario España. Se va a poder ver en el canal oficial de Real Madrid Televisión. Si no vives en España, estos son los horarios disponibles para tu franja horaria, ¿vale? 12 de la mañana en Managua, a la 1 en Guayaquil, a la 1 Ciudad de México, 2 La Paz, las 3 Buenos Aires, 7 de la tarde en Casa Blanca y las 8 en Maputo. Vamos a hablar de nuestro patrocinador que vuelve con nosotros para este mes de octubre, ArtículosParaAves.es. Es tu tienda online de productos para pájaros, una tienda online donde vas a poder encontrar todo lo necesario para tu amigo al lado. Bueno, del Real Madrid no hace falta decir mucho, co-líder de la Liga F, primer partido de Champions, pero del Valerenga sabemos menos. El Valerenga ahora mismo ocupa la segunda posición de la Liga Noruega. Como veis, hay 22 partidos jugados, o sea que el primer detalle importante es que es un equipo que ya está muy, muy rodado en comparación con el del Real Madrid que antes de ayer fue cuando comenzó a competir, con lo cual ahí tenemos una primera debilidad o como una primera cosa que nos podemos encontrar y que hizo énfasis ayer Alberto Toril en la rueda de prensa y es que es un equipo muy físico, entonces entre que es físico y que está rodado, ese va a ser su punto más fuerte dentro de la eliminatoria. Por cierto, como veis, de su liga es el equipo que más goles marca y también es el que más goles recibe de los tres primeros. El Valerenga que juega con un 3-5-2 de normal, podemos destacar a su guardameta, a Pettersson, podemos, aunque está jugando Zomskins también últimamente, podemos destacar a la central, a Sigurdad Dotyf, a Tivvedent, una jugadora de centro de campo, la número 10, probablemente el motor de este equipo, y luego en la línea ofensiva a Saevic. Un equipo que seguramente mutará a un 5-3-2 y buscará transiciones a espaldas de nuestras centrales. Como veis, la racha con la que llegan los dos equipos es muy diferente. Si el Real Madrid llega con los cuatro últimos partidos, que además son los últimos partidos oficiales que ha disputado con victorias, el equipo noruego va con algún que otro tropiezo. Si es verdad que no ha perdido partidos, pero como veis ahí, tiene tres empatitos. Nunca antes se habían enfrentado Real Madrid y Valerenga, con lo cual no tenemos estadísticas de cara a cara. Vamos a tener a las 8 de la tarde un cielo despejado, 23 grados de sensación térmica, acabará a unos 19 aproximadamente, con probabilidad de lluvia de cero. Poquito viento, es decir, unas condiciones climatológicas óptimas para jugar al fútbol, en un horario además que a Alberto Toril le gusta mucho, entre las 8 y las 9 de la noche. ¿Qué alineación es posible que nos encontremos del Real Madrid? Bueno, yo creo que va a apostar seguramente por ese 4-3-3 que ha venido mutando Alberto Toril desde que Weir no está. Misa en portería, Kenty en banda derecha, Svava en banda izquierda, Sousa y Rocío de centrales. En el centro del campo pondrá a Tere, Toleti, Zornoza y delante yo creo que estará Brum, aunque acumule minutos, jugará Linda, Caicedo y mis dudas en banda derecha están entre Atenea y Raso y creo que empezará probablemente por Raso. Vamos a jugárnosla con Raso. Deja en los comentarios la alineación que tú crees que va a aparecer, dinos qué te parece la alineación o cómo ves el partido. Si te gusta el contenido dale like, no te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.